Hey Pantera, hace unos días me llegó la nueva Thompson, si esa que tiene uno de daño, uno de rango y menos uno de cargador. Pero no solamente me llegó esto, sino que Yerena me mandó también el nuevo pase élite. Esta facherita, este skin me gusta mucho, pero no puedo negar que la patineta, uff, me encanta. Me metí un par de partidas en duelos para poder completar el pase élite. Luego de un par de victorias, pudimos reunir las medallas suficientes para reclamar la skin principal. Esto sí combina con la máscara de Pantera. Haces muy malas combinaciones. Nah, y no seas grosera. ¡Gracias!